Pensaba traerte flores para honrarte estos sonidos, pero pensé que te gustaría mucho más si dejaba a tus pies el labios de madera con el que te entrenabas. Tu compañero Lucius me lo trajo hace unos días por si quería guardarlo de recuerdo, pero creo que es mucho mejor que esté aquí contigo. Perdonen si parezco algo distraída, mi esposo falleció hace apenas nueve días y aquí, frente a su tumba, son muchos los recuerdos que me vienen a la mente, muchos de ellos felices, como el día en que nos conocimos, su primera victoria en el anfiteatro o aquella tarde junto al río en que me propuso ser su esposo. Por supuesto también tengo otros recuerdos no tan felices, pero todos ellos sin excepción se ven enturbiados por los de aquella funesta noche en la que lo incineramos y fui por primera vez consciente de todo lo que me había ocurrido y de que, una vez más, estaba sola. En verdad, mi mente estuvo ausente la mayor parte de la ceremonia y mi memoria se encuentra ciertamente confusa. Apenas recuerdo los gritos y llantos de las planineras o el mantra del nomenclátor que invocaba el alma de mi marido mientras alejaba los malos espíritus. O el momento en el que Lucius encendió la pira funeraria y un intenso calor inundó mis pulmones. No sé cuánto tiempo estuve así, mientras el fuego consumía los restos de actios perdizan mis pensamientos. Supongo que lo que sobresaltó fue una fina y fría llovizma que empezó a caer justo cuando ya el fuego declinaba, disipando parcialmente el humo que se había concentrado alrededor de los existentes al mundo. Fue entonces cuando la imponente figura de Lucius, el mejor amigo de mi difunto esposo, apareció a mi lado. Con enorme delicadeza me indicó que había llegado el momento de despedirse por última vez de él y dar por finalizada la ceremonia. Yo asentí. Había llegado el momento de despedirse de una vez por todas del que una vez había sido uno. Lucius se dirigió al resto de los asistentes para comunicarles mi deseo de finalizar con la ceremonia. Y todos ellos uno a uno se acercaron a darme su pesado. Eran los compañeros de mi marido y entre ellos habían hecho una colecta para ayudar a pagar parte de los gastos del funeral. Todos lamentaron su temprana marcha y había truncado lo que podría haber sido una gloriosa carrera como gladiador. Pero esos mismos compañeros no podían ocultar cierta vergüenza porque hubiera sido por una mala caída, fruto de una más que notable borrachera, lo que le hubiese llevado hasta la tumba. Sin ninguna duda, todos habrían deseado un final más honorable para él, a manos del Gladius de un compañero en la arena del anfiteatro. Yo había preferido omitir ese detalle en su latida y es por eso que reza lo siguiente. Actius Murmío venció seis veces. Murió a los veintiún años. Está aquí secultado. Su esposa y a su propia costa hizo este monumento a su marido. La tierra que sea ley. Lo que cualquiera de vosotros desease para mi ya difunta, lo mismo hagan los dioses con él, esté vivo o muerto. Supuse que le habría gustado esa mención a sus victorias y sus compañeros habían estado de acuerdo en odiar la cuestión del accidente y honrarlo como si hubiese fallecido en los pueblos. Uno de los amigos de mi marido se me acercó en esta ocasión cargado con una jarra de agua y otra de mía. Como marcaba la traducción, vertí agua y vino sobre la tira y liberé el alma de ácidos. Sictivi terraledos. Mientras el resto de los asistentes procedían del mismo modo, los nervios me vencieron y las lágrimas afloraron copiosamente mis ojos una vez más. Mientras un llanto entrecortado estremecía mi cuerpo. Lúcius me abrazaba en un intento de consolar mi pena. Pero no era pena lo que sentía, sino rabia y frustración. Rabia porque no podía expresar ante todos lo que realmente sentía en mi corazón. Frustración y frustración porque una vez más me había quedado sola. Había confiado en que acto sería el hombre que siempre había buscado desde que me quedé huérfana a los nueve años. Un hombre fuerte, valiente, que me protegería y que me cuidaría el resto de mi vida, al igual que había hecho mi querido padre hasta su muerte. Pero no era ese mi vestido. Pero al igual que Tántalo, condenado por los dioses a desesperar de hambre a la vista del racino de uvas inalcanzable, la búsqueda de un hombre con el que compartiría mi vida se truncaba una vez más. Los dioses me habían concedido juventud y belleza. Y por supuesto que sé muy bien qué hacer para conquistar a un hombre. Realmente no pido amor, pues yo misma nunca he llegado a amar a ningún hombre. Este es un mundo cruel para una mujer sola. Solo necesito encontrar a alguien que me pide y me proteja. Y yo ya haré lo necesario para mantenerlo a mi lado. Pero al igual que las uvas de Tántalo, mi objetivo parece inalcanzable. El primer hombre con el que estuve resultó ser un cobarde con deudas de juego que haría dejado en la ruina a su familia. El segundo me engañaba con otra mujer mientras me decía que me llamaba. El tercero bebía demasiado y se había convertido en un inútil ganador. Actius, sin embargo, era un gladiador. Un hombre apuesto, fuerte y valiente. Y había decidido ganarse la vida en la arena. Él sabría cuidarme como me merecía y me proporcionaría una vida acomodada y sin penurias en mi vejez. Fuimos muy felices al principio. Pero todo empezó a truncarse cuando fue gravemente herido en una pierna durante un combate de entrenamiento. Su carácter se abrió y se convirtió en una persona irastiva. Su exceso de soberbia y de agresividad nunca fueron un problema. Hasta una fatídica noche en la que en una de cada vez más frecuentes discusiones me abofeteó el rostro con tanta fuerza que casi me dejó inconsciente. La primera vez asumí la culpa por haber ofendido a mi esposo. Cuando ocurrió por tercera vez, supe claramente que Actius no cumpliría mi esperanza. No, no sentí ninguna pena aquella noche en la que después de una más que considerable borrachera Actius cayó escaleras abajo y se rompió el cuello. Los dioses son caprichosos y una vez más me permiten lanzar los dados y perseguir mi destino. Es así como hoy estoy aquí, junto al anfiteatro rodeada de las tumbas de otros tantos gladiadores que le precedieron. Hoy se cumple el noveno día y mi duelo ha finalizado. Es hora de comenzar de nuevo. ¿Y qué hago aquí entonces honrando la tumba de mi marido? Se preguntarán ustedes. Bueno, siempre es conveniente apaciguar el alma de los difuntos. Y aunque no sentí su pérdida, una vez me amó y me trató con dulzura. Actius, bebo contigo y derramo mi copa en tu honor. Que tu tránsito sea ligero y tu espíritu encuentre la paz. Que la tierra te sea ligera. Actius Murbillo venció seis veces. Murió a los 21 años. Está aquí sepultado. Su esposa y a su propia costa hizo este monumento a su marido. Y la tierra te sea ley. Lo que cualquiera de vosotros desease para mi ya difunta, lo mismo hagan los dioses con él, este vivo o muerto. Lo mismo hagan los dioses con él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.